Con una exposición sobre las empresas con que cuenta, sus parques industriales, oferta educativa y su infraestructura, Coahuila participará en el Autoshow Corea 2015. El secretario de Desarrollo Económico, Antonio Gutiérrez Jardón, informó que el evento se realizará del 2 al 12 de abril. Vamos a estar con ProMéxico, va un grupo de empresarios de la mano con el Estado. Vamos a tener un stand con ProMéxico compartido con algún, probablemente otro Estado más. Vamos a tener una reunión el día 6 de abril con un grupo de alrededor de 40, 50 empresas proveedoras de estas cuatro armadoras. La feria del Autoshow en Corea la organizan las cuatro armadoras coreanas como es Hyundai, Kia, Daewood y una más. Esos son los que organizan este Autoshow. Y bueno, nos están dando la oportunidad a Coahuila de participar en una exposición a todos sus posibles proveedores para que vengan a invertir aquí en el Estado. Llevamos ahí toda la información de nuestro Estado, la infraestructura de todas las diferentes zonas que tenemos aquí en donde podemos atraer inversión aquí en el región del Estado. Y bueno, esto tendrá la oportunidad de estar en un solo evento con un grupo importante de empresas para exponerle a Coahuila. Dijo que es muy probable que haya interés de las empresas armadoras y proveedoras de la industria automotriz de establecer nuevas inversiones para Coahuila después de mostrar en el Autoshow las ventajas competitivas que se tienen. Con imágenes de Carlos Hernández para RCEJ informó Eduardo Hernández.